hola cómo están bienvenidos a mi canal mi nombre es ángeles en esta ocasión les traigo un vídeo colaborativo con gabi de su canal fragancias para vivir con gabi les voy a dejar aquí su fotito de su canal y también en la cajita de descripción el link a su vídeo este vídeo se va a tratar para mostrar nuestras cinco fragancias más halagadas las que más te han piropos te preguntan por ella te han parado te han dicho qué bonito hueles y estas son mis cinco fragancias pero antes de empezar te invito a que te suscribas en la partecita abajo que dice suscribirse y que le toques a la campanita para que te avise cada vez que yo suba un vídeo y si te gustó el vídeo tienes algún comentario like y en los comentarios ahora sí vamos a empezar voy a nombrar desde el más halagado hasta menos halagado y el por qué en número uno tenemos así de george germany es de los más halagados que tengo en mi colección siempre que paso por un lugar y si me llevo con alguien me pregunta qué hueles qué rico hueles qué perfume es es el más halagado en mi colección no sé si es por mi ph pero he visto vídeos en los cuales dicen que no es muy halagado o que simplemente no les gusta porque es muy fuerte también he visto comentarios como que no les queda su piel o no dura lo necesario este para mí es de los mejores en duración proyecta increíblemente bien cuando tú entras en un lugar y si es cerrado eres una bomba con esto lugares abiertos fríos te lo recomiendo bastante es increíble este sí de george germany es muy muy halagado te da muchos cumplidos te preguntan qué que traes para mí es de mis favoritos y es el ganador digámoslo así y si de george germany es el número uno vamos con el número dos que es el rey de la noche este perfume la nuit tresor de lancome le digo el rey de la noche porque lo utilizo mayormente de noche me gusta usarlo mucho de noche y es como de una estela media a alta siempre me halagan con este perfume siempre persona que me conoce o no me conoce me dice que rico hueles es un increíble perfume les cuento que tiene una estela moderada también una proyección moderada pero si excedes las atomizaciones puedes llegar a ser una alta proyección y de estela es un perfume de noche precioso que a mí me encanta claramente lo puedes utilizar a la hora que tú quieras pero para mí es uno de los más bonitos de mi colección es como un caramelo con café y me suena como a un bar de noche con amigas con amigos no sé me suena muy bien este perfume para eso es delicioso y si de los más cumplidores que tengo es este de la nuit tresor de lancome en tercer lugar tengo a volupte de oscar de la renta lo dejé en tercer lugar porque no es de los favoritos huele bien es muy potentorro aguanta muy bien en la piel yo lo llevo para oficina y siempre que lo llevo una amiga me dice que vuelo a un caramelito y le gusta bastante es muy chuleado este perfume en mi trabajo a pesar de que no es de mis favoritos debo de aceptar que se lleva bastantes halagos y es raro porque pues no lo interpreto como debería ser o no lo llevo a su manera como de jefa o de alto poder ni nada mi trabajo no tiene nada que ver con eso pero si es muy llamativo muy chuleado me lo preguntan me me halagan con este con este perfumito lleva bastantes cumplidos lo ocupo mayormente para oficinas solamente y me impresiona parece que vengo a acuerdo con volupte pero es de los más halagados de mi colección y está en el número 3 oscar de la renta el número 4 este perfumito lo dejé como los últimos que es la cartilla este la pantera de cartier es un perfume que yo lo utilizo solamente para ocasiones muy elegantes muy de noche muy formal llama a la presencia así como que muy muy elegante muy acá lo utilizo cuando yo no soy la protagonista si no es como una graduación donde tengo que ir o una boda es muy halagado pero no es mi favorito me lo pongo porque es formal pero no me siento la gran cosa puesto pero sí bastantes halagos con este perfume siempre 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 me lo chulean me preguntan me dicen y me comentan y es impactante porque es como que gracias así como que no me no me halaga mucho a mi persona porque pues no es de mis favoritos pero este este se ha llevado bastantes halagos por en ocasiones formales de noche es muy muy bonito es muy elegante es muy muy formal impone bastante pero no es de mi favorito por eso lo dejé en el número 4 el número 5 me van a creer que es uno de mis favoritos pero tengo una controversia con este perfume este perfume cada vez que me lo pongo son dos reacciones muy diferente en las personas la primera es que rico hueles que traes puesto hueles muy bien y la segunda reacción es a que hueles así como que mucha gente no le agrada este aroma y yo no sé por qué yo lo amo con toda mi alma y es impactante porque son dos reacciones sumamente diferentes que por eso lo dejé en el último puesto porque si me han halagado este perfumito pero también me han dicho que traes porque no les no les agrada el al olfato el caso es que este perfume si ha llevado como controversia al usarlo por eso lo dejé en el último lugar de los más halagados porque también me lo comentan pero no como les como que les gustara sino como que se les hace raro o como que no les gusta hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado bastante no se olviden de pasar al canal de gabi que les estaré dejando el link a su vídeo en la cajita de información también no se olviden dudas o comentarios me lo dejan en los comentarios que con gusto les respondo les dejaré mis redes sociales por aquí y por aquí también en la cajita de descripción al igual suscriban se tocan a esa campanita para que les avise cada vez que suba un vídeo y nos vemos a la próxima bye